Oye, ven acá, ¿cómo que quién soy? ¿Por qué le quitas así la playera a la señorita? ¿Tú quién eres? Yo soy la Tigre Jiménez, la campeona mundial de boxeo. Bien, radio chingales, estamos aquí con la gran campeona mundial, la Tigre Jiménez. A ver, platícanos sobre tu campeonato. Pues mira, yo soy la primer campeona de peso completo, soy campeona mundial del CMB, y mañana voy a pelear a ocho rounds nada más, en la delegación de Cuauhtémoc, que la explanada, y los invito. Esa entrada gratis va a estar con toda madre, porque va a haber show, va a haber mariachs, va a haber comunicador, y va a haber muchísimas peleas. Claro, radio chingales, vamos a estar con ella también, transmitiendo en vivo y todo esto, todo eso solamente con la Tigre. Con la Tigre Jiménez, con mis amigos de radio chingales. Yeah. ¿Ellos creen que no más o menos están en el circo, güey? Esto es un... Ahora para la... Sí. Mira, ahora para la... Mira, mira, Mago. Pero sí, pero adentro. Ah, bueno. Para la foto. No, 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 no. Hola, Edgar. Para. Para la foto. Listo. Para la foto. Está buscando a Vista de Balmón. Ahora ponte tú con ellos. Jessica, dígame el favor. Felicidades, ¿eh? Es un honor conocerte, de verdad. Yeah, salen. ¿Me puedes tomar una? Ahí quédate, ahí quédate. Estás bien, Jessica. Bien, todos. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Jessica, por favor. Déjame. Es que ya está pesado. Sí, sí. Rápido, rápido. Listo. Ya está. Ya está pesada. Ya está pesada. Ya. Ya está. Llega la ropa. Entonces, vamos. ¡Ja! Pero es un hecho para entrar a este lugar. Yo me estoy gritando el pedo. Vamos a tomar una foto con Jessica, ponte ahí con Jessica, pero para que se vea así todo. Ahí estás, ahí estás. Ahora regalame una foto a mí con Jessica. ¿Qué es aquí en vez de prensas aquí? No. El observo también está arriba, esto quiero que sea. Pero para, ándale, sí. Listo. Mañana.